Ok, vean que esta cosa agarró en serio, vamos a seguir dando la chachona Vamos a conocer Kelvin, a una admiradora por ahí Ahí tenemos a Cecilia que lo viene a ver, a Kelvin, que le encanta el lugar bonito Ahí viene un éxito de la 503 Internacional Claro que sí Yo te derrete cerca, quiero vivir contigo Quiero entregarte todo, quiero ser tu amante y tu amigo fiel Yo quiero ser tu abrigo, en la noche de frío Quiero ser aire fresco, para comportar tu noche de calor Y viajaré contigo a un lugar bonito, donde solo existe la felicidad Y viajaré contigo a un lugar bonito, donde todo el mundo solo hable de amor Allá por los ranchos y las flores Y es un lugar bonito para los dos de Eli Quiero ser el perfume Quiero ser tu abrigo, en la noche de frío, quiero ser aire fresco, para comportar tu noche de calor Y viajaré contigo, donde todo el mundo solo hable de amor Y viajaré contigo a un lugar bonito, donde todo el mundo solo hable de amor Para que lo hable de amor Para que lo hable de amor Con el sabor de la canciona 503 Gózalo Kelvin Un sabor de un mechito violín con paz Eh, 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 eh Caya morre Gózalo Eli A bailar Eli Me extraño mamá Con sabor cantorero Eh, 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 eh Música